Música Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Agro1 en este viernes 18 de enero del año 2019 en un momento que lamentablemente nuestra ciudad de Salto está siendo azotada por una importantísima inundación realmente esperamos que el río baje y que la gente pueda volver a sus hogares y que la vida vuelva a su normalidad que les parece si comenzamos a repasar lo que son los titulares para esta edición les comentamos que estuvimos conversando con el representante de Zambrano en Salto estamos hablando de Álvaro Arrieta ya que nos informa que ya se está trabajando para el próximo remate de Plaza Rural que se va a estar llevando a cabo en los mediados del mes de febrero también estuvimos conversando con Martín Córdoba de Calzal ya que existe una nueva semilla de lotus muy importante, estuvimos conversando con el ingeniero agrónomo que nos estuvo detallando las propiedades que tiene esta nueva semilla que se denomina lotus inia basalto también estuvimos conversando con José Berbejillo, material periodístico que nos llega desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca e importante información sobre la exportación de ganado en pie desde parte de nuestro país estos son solamente los titulares para esta edición de Agro 1 hacemos la primera pausa y ya regresamos los negocios rurales tienen un nombre en salto un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia Miguel Pizzarosa, representante de Lanastrinidad consignatario de ganado, rematador, negocios particulares intermediación en la compra-venta de inmuebles administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones capitalizaciones y arrendamientos Miguel Pizzarosa, negocios rurales una empresa sólida y confiable a su servicio Uruguay, diecinueve noventa y seis teléfono cuatro siete tres cuarenta trescientos Zambrano, todos los días del año todas las opciones, todos los rubros si es Zambrano en salto, Álvaro Arrieta 09973 3646 negocios particulares embarques a frigorífico exportación remates plaza rural lanas ventas y arrendamientos de campos ingeniero Álvaro Asanza 09998 7373 insumos agrícolas suplementación servicio técnico asesoramiento visítenos en diegolamas 2308 discreción seriedad responsabilidad profesionalismo y como siempre sume y súmese a la mayoría Zambrano un lugar de buenos negocios ¡Vendo! ZAMBRAN ¡Gracias! Bienvenidos a Chevrolet Salto, hoy les voy a presentar el Onyx Joy partida limitada por 13.990 dólares que lo puede hacer financiado a través del banco HSBC 100% financiado. El nuevo Onyx Joy cuenta con un motor de 4 cilindros de 1000 centímetros cúbicos, caja de 6 velocidades, doble airbag y ABS, radio con MP3 y Bluetooth, aire acondicionado, vidrios eléctricos delanteros y dirección electro asistida. Bueno, me estoy despidiendo, los esperamos en la Avenida Valle y Blandengues, 2210, con teléfono de contacto 473-355-97. Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Centrar Lanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado, participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. Conozca Petrobras, somos la estación en la que siempre pensás, porque estamos muy cerca, de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado, y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima, Avenida Barbieri y Blandengues, teléfono 41310, distribuidor en salto de Lubrax. José F. Jasso, Negocios Rurales, embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso, Negocios Rurales, participante de Pantalla Uruguay, Artigas 1146, teléfono 473-2898, www.jfjasonegociosrurales.com ¿Dónde está Agropecuaria Salto? Siempre junto a la producción, asesorando, administrando, ejecutando trabajos en agricultura y ganadería, vinculando a los protagonistas rurales, buscando una salud económica que permita hacer de esta actividad la realización de muchos y un sueño de otros. Agropecuaria Salto, con esos valores nos estimulamos. Agropecuaria Salto, un grupo humano que no arriesga su prestigio. En el predio de La Gaviota, Salto, teléfono 473-26800, 24 horas de atención. Comenzamos el segundo bloque de Agro 1 y les comentamos que estuvimos conversando con Mario Lorenzelli de Calzal y nos brinda información sobre cómo se llevó a cabo el operativo Cordero Pesado junto a Central Lanera. Bueno, un saludo a la audiencia. Gracias a ustedes por estar siempre. Sí, finalizamos un operativo más después de 23 años de consecuencia en el mercado con el operativo Cordero Pesado, con Central Lanera y con frigorífico San Jacinto y con frigorífico Las Piedras. Bueno, anduvo muy bien, el precio promedio salió 3 dólares 43 para los corderos faenados entre agosto y noviembre, primera semana de diciembre, siempre se estira un poquito. Y bueno, y algunas carcasas llegaron a un precio máximo de 3 dólares con 56, porque hay una cosa muy interesante dentro del sistema de Central Lanera que a veces la gente o no se informa o no lo sabe y hay muchos beneficios por distintos tipos de cumplimiento, o sea, hay 10 centavos extras por razas carniceras, hay 5 centavos extras por cumplimiento del 100%, que a veces la gente tiene 300 corderos, incribe los 300 justos y le aconsejamos de que no, de que sean más cautos en la inscripción, cosa del momento de poder mandar el 100% porque tienen esos 5 centavos extra. Hay 3 centavos por el no retiro de adelantos, una cosa interesante del tema de los adelantos a partir de este operativo fue que al igual que la lana, se logró que el adelanto no tuviera costo financiero, que hasta ahora sí tenía. Al que no lo retira, se lo beneficia con 3 centavos extra en el precio del cordero. En esta segunda parte de la entrevista que mantuvimos con Mario Lorenzelli, nos informa que ya se está trabajando en el operativo Cordero Precoz. Ahora estamos en pleno periodo del operativo Cordero Precoz, que esas inscripciones están siempre abiertas y el operativo va desde noviembre a fin de marzo. Eso es precio puntual, eso no es precio promedio, es un precio puntual por semana que del precio de la Cámara de Consignatarios tiene 10 centavos más. El Cordero Precoz es el cordero nacido en agosto, septiembre de este año, tiene que ser del año 2018, Cordero Diente Leche. Normalmente son corderos cruzas carniceras recién destetados, en pradera, que llegan a los 33 kilos en pie. Ese cordero tiene que ir con lana. Y otra de las novedades que creo que se va a mantener para el operativo 2019 y que le pedimos a la gente que haga hincapié en eso, a los productores, es que el frigorífico nos está exigiendo un mínimo de lana de 2 centímetros al momento de embarque, por el tema de la diferencia de los valores de los cueros. Entonces, claro, antes, si bien dentro de las condiciones del operativo decía un mes de esquila, pero como la cosa venía linda, esquilaban con peine alto, sin corte y eso, y se cargaban prácticamente a los 3, 4 días, una semana de esquila. Bueno, ahora eso se está respetando a rajatabla. Si no tienen 45 días de esquila o 2 centímetros en el lomo, no se pueden mandar porque el castigo es de 3 dólares por cordero. Eso lo fiscaliza el frigorífico mismo. Así que, bueno, pienso que cerramos muy bien, con alrededor de 28 o 30 mil lanares remitidos en el operativo 2018. Y bueno, ojalá crezca un poquito, a ver si volvemos a los 50 y pico mil que tuvimos en algún momento. Esta semana nos dirigimos hacia el escritorio de José Francisco Jasso, quien nos informa que el próximo 30 de enero se va a estar llevando a cabo el primer remate del año 2019 de Pantalla Uruguay. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia de Agro1. Bueno, como bien tú lo decías, preparando el próximo remate número 200 de Pantalla Uruguay a realizarse el viernes 30 de enero. Primer remate del año de Pantalla Uruguay con la administración de Itaú y certificación de Estudio 3000. En un momento que estamos pasando con poca oferta de ganado para el campo, con escasez de ganado para el campo y con muchos pedidos, con mucha demanda. Por lo tanto, estamos con valores sostenidos en lo que tiene que ver a la reposición en todas sus categorías. Y también estamos con demanda de ganado gordo, que como eje de precios de ganado gordo, te voy a decir que el novillo se viene cotizando entre 3.25 y 3.30 y la vaca entre 3.05 y 3.10, 3.12. Recién concretamos un negocio a 3.12, un vacaje bueno de comida completo. Y en lo que tiene que ver al negocio de reposición, la verdad que como ha ido el clima, en estos primeros días de enero, hemos podido concretar algún lote puntual en el entorno de 2.10 el ternero, 1.40 la vaca de invernar, y después hicimos una caponada a 1.15 en pie para faena. Quiero destacar acá que ahora sí se empezaron a faenar lanales adultos, lanales por encima de los 40 kilos, hasta 50 kilos, a precios buenos, razonables, y que hay pedido de esa mercadería. En lo que tiene que ver a la actividad del escritorio, estamos precisando ganados en todas sus categorías, todas las categorías tienen demanda, y bueno, si tengo que decir específicamente alguna, no puedo porque todo lo que aparece se coloca. Sentado más, sentado menos, pero los valores siguen muy sostenidos. Hay que recordar que el año pasado, 18, y el anterior, hemos tenido récord de faena, por lo tanto, la reposición está sumamente demandada. Así que bueno, estamos como siempre a la orden para recibir inscripciones, nosotros sabemos que es hasta el viernes, este viernes, pero siempre hay algún plus más de días, dada la escasez que hay, así que bueno, estamos a las órdenes en Artigas 1146, o por el 473-2898, para recibir inscripciones. En lo que me es particular, creo que es un momento muy bueno de ventas, donde los ganados han recuperado los cuidados perdidos, en el 18, que fue un año muy duro, desde el punto de vista climático, y bueno, y a partir de noviembre, diciembre, han empezado a recuperarse los kilos de los mismos, de acuerdo a la categoría. Por lo tanto, creo que es un buen momento de venta para hacerse buenos valores, con ganados que están pesando lo que realmente tienen que pesar. Así que, ya te digo, tanto negocios particulares, como negocios para la pantalla, a la orden, como siempre, por cualquier consulta puntual, en Artigas 1146, o a los teléfonos que ya te mencioné. Es momento de hacer la segunda pausa en esta entrega de Agro 1. Ya regresamos. Los negocios rurales tienen un nombre en salto. Un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizzarosa, representante de Lanastrinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizzarosa, negocios rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay, 1996, teléfono 473-40300. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás, porque estamos muy cerca de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima, Abrida Barbieri y Blandengues, teléfono 41310, distribuidor en salto de Lubrax. Agropecuaria Salto, comprometidos con la región y el ambiente, con el espíritu en la producción. Agropecuaria Salto, siendo parte de la fisonomía de Salto. Desde el polo logístico y comercial La Gaviota, con maquinaria, con productos útiles para la producción ganadera, agrícola, hortícola y frutícola. Por investigación, por transmisión de tecnología, por espacio, por fácil ingreso, con balanza para camiones y estacionamiento seguro. Apuntamos a la calidez humana y al mayor servicio. Desde La Gaviota, vamos por más. Visítenos. Agropecuaria Salto, Ruta 3, Epascual Arriague, teléfono 473, 26, 800 y rotativas. Celular 099, 73, 90, 90, las 24 horas. Los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca porque Asisperg es parte de Unidos, la única red de servicios de acompañantes del Uruguay para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía, estés donde estés. Asisperg. Bienvenidos a Chevrolet Salto. Hoy les voy a presentar el Onyx Joy partida limitada por 13.990 dólares que lo puede hacer financiado a través del banco HSBC, 100% financiado. El nuevo Onyx Joy cuenta con un motor de 4 cilindros de 1000 centímetros cúbicos, caja de 6 velocidades, doble airbag y ABS, radio con MP3 y Bluetooth, aire acondicionado, vidrios eléctricos delanteros y dirección electro asistida. Bueno, me estoy despidiendo, los esperamos en la Avenida Valle y Blandengues, 2210, con teléfono de contacto 473-355-97. Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Centrar Lanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado, participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. José F. Jasso Negocios Rurales, embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales, participante de Pantalla Uruguay, Artigas 1146, teléfono 473-2898, www.jfjasonegociosrurales.com Escritorio Luis Aldúa, Negocios Rurales, una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local Carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61, Escritorio Luis Aldúa, Negocio Seguro. Zambrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Zambrano en salto, Álvaro Arrieta, 09973, 3646, negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates, plaza rural, lanas, ventas y arrendamientos de campos. Ingeniero Álvaro Asanza, 099987373, Insumos Agrícolas, Suplementación, Servicio Técnico, Asesoramiento, Visítenos en Diego Lamas 2308, Discreción, Seriedad, Responsabilidad, Profesionalismo, y como siempre, sume, y súmese a la mayoría. Zambrano, un lugar de buenos negocios. ¡Vendo! Este bloque en Agro1 es una presentación de Chevrolet para su nueva Chevrolet S10 que a su confort y robustez le sumó 200 caballos de fuerza a su potencia. Comenzamos el tercer bloque en esta edición de Agro1 y se lo comentábamos en los titulares. Estuvimos conversando con el representante de Zambrano aquí en salto, Álvaro Arrieta, que nos informa que toda la demanda de ganado gordo se está colocando. Arrancamos un año bastante tranquilo y en esta semana apareció algo más de oferta de ganado gordo y se nos ha complicado bastante el tema cargas por la lluvia a lo cual hemos tenido que diferir cargas de esta semana para la semana que viene por un tema de arroyos crecidos y accesos que nos llegan los camiones a cargar y bueno, es un mercado que se tonificó en lo que arrancó del año donde esta semana hemos colocado novillos pesados buenos a 3.30 después vacas pesadas buenas también a 3.10 y algún par de centavos más también a un vacaje pesado concretamente un vacaje que se vendió a 3.12 se vendió para cargar enseguida y bueno vacas de 500 kilos y bueno después también hemos colocado un lote de vaquillonas a 3.20 y eso es un poco la referencia a los valores que estamos manejando hoy en lo que apareció oferta que bueno fue una oferta bastante interesante se lograron concretar en el entorno de las 400 redes más o menos en esta semana anterior y hasta que estamos y bueno ya te digo las cargas se nos complicaron y quedaron para la semana que viene ¿hay más demanda por vacas de vacas? Sí la demanda está en esta semana lo que pasó que este año que arrancó como se llovió en todo el país y eso también complicó las cargas en todos lados te digo que todo lo que aparece se coloca y depende de la planta y hay plantas que están compradas o por ahí plantas que le falló el ganado y no lo pueden cargar entonces digo no hay una demanda puntual te digo exclusivamente por una categoría sino en esta coyuntura está todo demandado los lanares en lo que hace el lanares bueno hay poca operativa también por problemas para cargar pero un poco las referencias son de 3.30 el cordero pesado 3.28 el borrego 3 dólares el capón y 2.93 lo de la oveja hay algunas plantas que han entrado a matar o están con intenciones de faenar los lanares pesados que quedaron digamos del fin del año pasado así que bueno esperemos que la próxima semana que está anunciada lluvia es lluvia perdón que está anunciada un tiempo lindo que se puedan concretar esas caras y en esta segunda parte de la entrevista que mantuvimos con Álvaro Arrieta nos informa que a mediados del mes de febrero se va a estar llevando a cabo el primer remate de este año de Plaza Rural y bueno y en lo que hace a la reposición eso sí ha estado muy tranquilo hay una situación forrajera muy cómoda entonces la gente está metiendo kilos y también por los mismos temas de mover ganado corrales que no se puede como que ha estado la reposición ha estado muy tranquila y en eso estamos preparando ya el próximo remate que es de Plaza Rural que las inscripciones vencen ahora a fin de mes y bueno el remate es el 13, 14 y 15 así que bueno para ese remate ya tenemos algunas consignaciones de terneros y terneras lotes individuales de terneros y terneras y bueno estamos recibiendo consignaciones y aceptando consignaciones para quien quiera participar que seguramente no va a ser un remate muy grande y puede ser un remate de buenos valores perfecto ¿algo más? no por ahí bueno y después también tenemos en los primeros días de febrero que se está la primera nacional Texel que se va acá en la agropecuaria de Salto la asociación agropecuaria de Salto que más llegado sobre la fecha tendremos detalles pero más o menos lo que he hablado con algunos de los organizadores son unas 20 cada año más o menos que están concurriendo donde va a haber un remate un remate en pista y remate virtual que más o menos en los 800 800 900 animales se van a estar vendiendo y bueno así que el 5 y 6 de febrero tenemos en la exposición de la agropecuaria de Salto actividad que se realiza en conjunto con el escritorio Gastón Araujo de Artiga así que bueno por cualquier consulta por inscripción o consulta tanto como nosotros acá en el escritorio Casa Central de Montevideo alguna de las agencias de Zambrano en el país y bueno y en Artigas con Gastón Araujo estamos a la orden Es momento de hacer otra pausa en esta entrega de la Agro 1 ya regresamos con muchísima información Los negocios rurales tienen un nombre en Salto un nombre que es sinónimo de seriedad responsabilidad y transparencia Miguel Pizzarosa representante de Lanas Trinidad consignatario de ganado rematador negocios particulares intermediación en la compra venta de inmuebles administración de establecimientos tasaciones liquidaciones capitalizaciones y arrendamientos Miguel Pizzarosa negocios rurales una empresa sólida y confiable a su servicio Uruguay 1996 teléfono 473 40300 Conozca Petrobras Somos la estación en la que siempre pensás porque estamos muy cerca de tu casa o de tu empresa o de paso cuando vas a viajar todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado y para tu auto porque siempre somos tu estación Turigal Sociedad Anónima Abrida Barbieri y Blandengues teléfono 41310 distribuidor en Salto de Lubrax ¿Dónde está Agropecuaria Salto? Siempre junto a la producción asesorando administrando ejecutando trabajos en agricultura y ganadería vinculando a los protagonistas rurales buscando una salud económica que permita hacer de esta actividad la realización de muchos y un sueño de otros Agropecuaria Salto con esos valores nos estimulamos Agropecuaria Salto un grupo humano que no arriesga su prestigio en el predio de la gaviota Salto teléfono 473 26800 24 horas de atención Bienvenidos a Chevrolet Salto hoy le voy a presentar el Onix Joy partida limitada por 13.990 dólares que lo puede hacer financiado a través del banco HSBC 100% financiado El nuevo Onix Joy cuenta con un motor de 4 cilindros de 1000 centímetros cúbicos caja de 6 velocidades doble airbag y ABS radio con MP3 y Bluetooth aire acondicionado vidrios eléctricos delanteros y dirección electro asistida Bueno me estoy despidiendo los esperamos en la avenida Valle y Blandengues 2210 con teléfono de contacto 473 355 97 Los caminos nos unen y ahora estamos más unidos que nunca porque Asisper es parte de Unidos la única red de servicios de acompañantes del Uruguay para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía estés donde estés Asisper Asisper Calzal participa con el mayor número de productores a nivel de cooperativas en el proyecto ganadero del Ministerio de Ganadería. Junto a Centrar Lanera Uruguaya, Calzal es la cooperativa líder en remisión de lana y cordero pesado participando en negocios de capitalizaciones y compra-venta junto al Consorcio de Cooperativas de Negocios Rurales. Somos Calzal, la agroindustria cooperativa del norte. José F. Jasso Negocios Rurales. Embarques a frigorífico, remates, consignaciones, negocios particulares, arrendamiento y venta de campos. José F. Jasso Negocios Rurales, participante de Pantalla Uruguay, Artigas 1146, teléfono 473-2898, www.jfjasonegociosrurales.com Escritorio Luis Aldúa, negocios rurales. Una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa, negocio seguro. San Brano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es San Brano en salto, Álvaro Arrieta, 09973-3646. Negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates, plaza rural. Lanas, ventas y arrendamientos de campos. Ingeniero Álvaro Asanza, 099-9873-73. Insumos agrícolas, suplementación, servicio técnico, asesoramiento. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo. Y como siempre, sume, y súmese a la mayoría. San Brano, un lugar de buenos negocios. Esta semana estuvimos conversando con Alberto Seco, allí en las instalaciones de Calzal, quien nos informa que pese a las dificultades del clima, se sigue trabajando con todo el negocio de las lana. Bueno, bien, tuvimos un descansito por el receso. Generalmente, Australia, que es el que marca el trote en el comercio, está de receso hasta la primera quincena de enero. Arrancaron los remates de nuevo, arrancaron con buen tono. Eso es bueno porque se respetó un poco la franja. Subieron las finuras medias, algún poquito de demanda para lanas gruesas, que estaba muy trancado, y las lanas finas se mantuvieron firmes, pese a que salieron a la cancha algunas lanas de baja calidad. Eso nos da un poco de respiro y ganas de pensar de que vamos a tener un mercado activo. De todas maneras, pensamos que hay, en manos de la industria, hay lana todavía. No va a haber una corrida para hacer stock muy rápidamente, pero es promisorio los precios, estamos con buen ánimo. El tema del clima, como decías tú, la lluvia, eso atenta sobre todo contra los lanales de lana fina. Pero bueno, veremos cómo se procesa todo eso, José. De todas maneras, siempre hay un acercamiento y un asesoramiento todo el año aquí en Calzal, ¿verdad? Sí, sí, estamos cerca los productores. Ya hemos levantado lo que tú me preguntabas fuera de micrófono. Bueno, hemos levantado el 80 y pico por ciento de las lanas consignadas, las lanas remitidas. Nos quedan algunos pocos lotes que han quedado desfasados de los circuitos de donde se recoge la lana. Hoy para llenar un camión de lana tenemos que tocar dos, tres establecimientos, a veces cuatro. Pero bueno, seguimos muy cerca de los productores y ya estamos también apostando a la zafra que viene. Porque se nos viene la encarnerada, tenemos un montón de carneros que se comercializan a través de la cooperativa. Y bueno, esperando un poco que se seque sobre todo. Y te ponen siempre de servicios de semen de razas importantes, ¿no? Exactamente, exactamente. Hay un trabajo muy lindo, creo que sería para otra nota, otro comentario. El trabajo que se está haciendo con Facultad de Agronomía para carneros resistentes a parásitos. Carneros que demuestran una mayor resistencia. Genéticamente se han seleccionado líneas que las están usando remitentes nuestros y están saliendo ya al mercado también. Se lo comentábamos en los titulares, esta semana allí en Calzal estuvimos conversando con Martín Córdoba que nos informa que existe una nueva semilla de Lotus, denominada Lotus Inia Basalto. Compartimos la entrevista. Sí, no, la novedad que teníamos para transmitirle a los productores sobre una nueva variedad de Lotus que, bueno, es una especie, una variedad nueva, digamos, que Liña sacó al mercado el año pasado y, bueno, Calzal viene a ser licenciatario de esa variedad junto con otras empresas. Pero, bueno, la principal novedad que, digamos, fuimos la única empresa que logró una cosecha de esa semilla y vamos a tener a nivel comercial para esta zafra. Es una variedad especialmente indicada para hacer siembras en cobertura sobre campo natural que pensamos que va a andar bastante bien acá en nuestra zona porque justamente se destaca por su rusticidad y su adaptación a ambientes, digamos, un tanto marginales, ya sea de suelos superficiales, medios y como bien característicos de la zona de Basalto. Justamente se llama Lotus Inia Basalto porque justo es una especie que ha sido creada como para seleccionar, digamos, por su adaptabilidad a nuestras condiciones acá de la zona de Basalto superficial, digamos. Bien. ¿Cualquier interesado puede acercarse aquí a Calzal a hablar con ustedes? Sí, cómo no. Tenemos, por suerte, ha tenido una receptividad bastante buena. Tenemos una lista de interesados ahí que, por suerte, viene creciendo día a día, pero todavía tenemos disponibilidad. Y, bueno, ya sea por cualquier asesoramiento desde el punto de vista del uso, de la preparación del lugar de siembra, digamos, del campo, cuanto a la fertilización, todo ese tipo de cosas, estamos a las órdenes y, bueno, los esperamos por acá. Bien. Eso le iba a preguntar justamente, además de proveerle de la semilla, el asesoramiento correspondiente también para todo lo que tiene que ver con el cultivo. Sí, claro. Ni que hablar. A pesar de que es algo bastante sencillo una siembra en cobertura, pero también requiere cierta preparación, sobre todo un trabajo previo de, digamos, bajar el campo natural. Y, bueno, en cuanto a la siembra, la fertilización y todo ese tipo de cosas, estamos a las órdenes acá para lo que necesiten. Vamos a hacer la última pausa en esta entrega de Agro 1. Ya regresamos. Los negocios rurales tienen un nombre en salto. Un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarroza, representante de Lanastrinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarroza, negocios rurales. Una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay, diecinueve noventa y seis. Teléfono cuatro siete tres cuarenta trescientos. Conozca Petrobras. Somos la estación en la que siempre pensás. Porque estamos muy cerca de tu casa, o de tu empresa, o de paso cuando vas a viajar. Todos los servicios para vos en nuestro completísimo minimercado. Y para tu auto, porque siempre somos tu estación. Turigal, Sociedad Anónima. Abrida Barbieri y Blandengues. Teléfono cuarenta y uno trescientos diez. Distribuidor en Salto de Lubrax. ¿Dónde está Agropecuaria Salto? Siempre junto a la producción. Asesorando, administrando, ejecutando trabajos en agricultura y ganadería. Vinculando a los protagonistas rurales. Buscando una salud económica que permita hacer de esta actividad la realización de muchos y un sueño de otros. Agropecuaria Salto. Con esos valores nos estimulamos. Agropecuaria Salto. Un grupo humano que no arriesga su prestigio. En el predio de la Gaviota Salto. Teléfono cuatro setenta y tres. Veintiséis ochocientos. Veinticuatro horas de atención. Bienvenidos a Chevrolet Salto. Hoy les voy a presentar el Onyx Joy. Partida limitada por trece mil novecientos noventa dólares. Que lo puede hacer financiado a través del banco HSBC. Cien por ciento financiado. El nuevo Onyx Joy cuenta con un motor de cuatro cilindros de mil centímetros cúbicos. Caja de seis velocidades. Doble airbag y ABS. Radio con MP3 y Bluetooth. Aire acondicionado. Vidrios eléctricos delanteros. Y dirección electro asistida. Bueno, me estoy despidiendo. Los esperamos en la avenida Valle y Blandengues. 2210. Con teléfono de contacto 473-355-97. Los caminos nos unen. Y ahora estamos más unidos que nunca. Porque Asisper es parte de Unidos. La única red de servicios de acompañantes del Uruguay. Para que puedas seguir teniendo siempre la mejor compañía. Estés donde estés. Asisper. Asisper... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 producto que podrían importar. Vamos a compartir la segunda parte de la entrevista con José Berbejillo, que nos brinda más detalles de la exportación de ganado en pie desde Uruguay. Dos incertidumbres que tenemos sobre el futuro inmediato tienen que ver con la cuota 481 y el caso de Turquía. En la cuota 481, como es sabido, es una cuota europea que se llena por orden de llegada y Uruguay estaba junto con Australia siendo el principal proveedor de esa cuota, pero Estados Unidos siempre objetó el carácter como se había otorgado la cuota y hoy en día Estados Unidos está negociando con Europa los cambios en los términos de ese acuerdo. Estados Unidos aspira a tener una reserva de 35.000 toneladas, quedando solamente 10.000 para el resto de los proveedores, y esto es algo que en el marco de la Organización Mundial del Comercio no debería pasar sin más, por lo que tanto Uruguay como Australia van a plantear en el seno de la OMC sus objeciones y habrá que recorrer un camino de negociaciones para llegar a términos de acuerdo que sean aceptables para todas las partes. La Unión Europea siempre puede tomar la decisión eventual de simplemente cerrar la cuota. En ese caso se nos generaría tanto a nosotros como a australianos y también argentinos, productores de estos tres países, algunos problemas para colocar la carne que producimos en los corrales de engorde y la apertura de Japón, si bien esto es simplemente en el terreno de la hipótesis, podría ser una vía alternativa interesante para la colocación de carnes de novillos terminados a grano. La otra incertidumbre es que es lo que va a suceder con Turquía, que era el principal destino del ganado exportado en pie, debido a la situación económica del país turco, la certeza de que se mantenga el flujo de exportaciones tal como venía siendo ha dejado de ser y por lo tanto no sabemos muy bien el próximo año cómo se va a comportar el mercado. En este momento se ha reducido el flujo de exportaciones en pie con ese destino, que era, como digo, el principal destino. ¿Qué podemos esperar del año 2019 en términos de producción de carne vacuna? Debido a que en los años pasados hemos tenido una tasa de extracción muy elevada y muy superior a la tasa de reposición, o sea, la cantidad de terneros que nacen y se integran al inventario, estamos en una situación donde la oferta y demanda van a tener una relación muy ajustada, dado que van a faltar probablemente novillos terminados para la faena en el año que viene. Entramos en el 2019 con un stock de novillos bastante reducido y habiendo pasado por una primavera que no fue de las mejores y por lo tanto es esperable que haya un retraso todavía marcado en la terminación de animales para faena. Pero entonces el futuro, o sea, el 2019, va a depender mucho de cómo termine de componerse la oferta de novillos para la faena y, por supuesto, también de cómo se comporte el mercado de exportación en pie. Y dependiendo un poquito de esos dos factores, podemos llegar a tener una leve disminución de la producción o un leve aumento, digamos, estamos hablando de que podríamos estar cayendo en 2% la producción del año que viene, del año 2019 o en condiciones un poco más favorables podríamos crecer a 1%. Pero es esperable que haya, por lo menos, un enlentecimiento en la faena y ciertamente también una caída en las exportaciones de carne vacuna. Amigas y amigos, esto es todo por hoy. Esperamos que esta edición de Agro 1 les haya sido útil y hayan disfrutado de toda la información que les hemos proporcionado. La invitación queda hecha para el próximo viernes a las 22 horas cuando nos volvamos a reencontrar aquí en la pantalla de Canal 5 y 120 de Cablevisión Salto. Muchísimas gracias.